Y como vemos acá, en pleno acto, todos rompiendo las reglas básicas. Entré por la puerta del costado, que claramente no me cobró nadie. Y acá estamos, el que paga es un gil. ¿Sabés la vibra que me da? Me da vibra tipo... película de la era colonial en el medio de Centroamérica. Bueno, buenas. Estamos de camino a Umbud. Tenemos varias alternativas para llegar. La primera es la comercial, la que van todos los turistas. La de los turistas es un bondi como privado, que te vas a buscar por ciertos lugares. Sale 100.000 rupias aproximadamente. 100 de ida y 100 de vuelta, ¿no? Y la que vamos a intentar hacer nosotros es la de los bondis locales. ¿Qué pasa? Bali es como muy entreverado, ¿no? Mucha montaña, mucho callejóncito. Por lo tanto, es muy normal que no haya ómnibus. Porque no pasan por esas calles. Entonces, pasan solo por las principales. Y para llegar ahí hay que caminar algunas cuadras. Y son bastantes. Así que nada, vamos a ver de 100.000 comparado con 4.000 que nos sale el otro. Veremos qué hacemos. Como siempre, nosotros amaneciendo, cuando viajamos, no podemos. Si no nos levantamos temprano, no somos nosotros. En las cataratas nos levantamos a las 4 de la mañana. Ahora nos estamos levantando a las 5 todos los días. Un poco extraños somos. Para variar, estamos acá. Y están quemando algo que no sabemos qué es. Se están quemando algo. Es un moque basura. Porque en todas las cuadras queman basura. Ah, no, mirá. Son... Están haciendo como un fuego para... Cocinando. Pero un humo, papá. Está riquísimo, pero... Por favor, ese humo te ahoga. Por lo menos por la humedad que hay. Es increíble. Una cosa que nos gustó mucho, que fue de casualidad en realidad. Fue quedarnos donde están los locales. O sea, no fuimos a ningún lugar turístico. Básicamente, las playas que fuimos después, nos dimos cuenta la diferencia. Acá está lleno de lugares locales. Miren esto. No, no, no. Tiene sentido. Estamos acá metidos de la nada. Miren cómo es la parada de ómnibus acá. Acá está la parada de ómnibus. Voy a ir a subir estos escalones. Y esperar acá parado. No sé si... Ni idea. Bueno, nos pudimos subir al bondi. Nos recagaron porque... Realmente... Es nuevo, ¿no? Teníamos que usar tarjeta y no teníamos tarjeta. Y no nos prestó la tarjeta, pero nos cobró más de cinco veces más. No pasa nada. Nos sale más barato este método que el otro. Pero acá a la próxima ya sabemos que solo tenemos 10.000. Y bueno, veremos a ver si hay que más se la juega. Y nada. Veremos qué pasa. Esperando el siguiente. Miren. Es como una ceremonia. Bueno, llegamos a Wood. Este es uno de los templos que vamos a ir ahora en un rato. Vamos a pasar medio por ahí. Y ahora vamos al hotel. La verdad que el segundo bondi, gente con muy buena onda. La pagó el boleto porque no teníamos tarjeta. Y tal, le dimos 10.000 y ya está. No nos avivamos la vez anterior. Pero bueno, ahora vamos a llegar al hotel o posada que nos vamos a quedar. Y nada, vamos a ver qué onda. Wow, ya están afuera. Incluso el parque ya está lleno de monos. Esto es increíble. Bueno, acabamos de entrar al Monkey Forest. La realidad es que no sé qué le pasa a la GoPro. Pero algo se debe de haber borrado de la tarjeta. Y anda media peleadora. No quiere agarrar. Así que voy a estar grabando todo con el celular. Y bueno, veremos a ver qué onda con el Monkey Forest. La primera impresión. Todas las estatuas, los monitos acá. Ya nos pusimos repelentes. Bastante turístico. Mucha gente. Pero bueno. Esas son las cosas que pasan cuando venís a lugares populares. Miren que está la entrada. Estamos entrando. ¿Qué es eso lo que es? Una locura. Lo que yo no sé. Esto dice que se hizo en el siglo XIV. Ahora. Esto exactamente será más nuevo. Porque es como un poco extraño. Está muy turístico como para haber sido en el siglo XIV. Capaz que esta construcción es nueva. Bueno, y apenas entramos ya en lo que vemos acá. Están en todos lados. No tienen ningún tipo de sentido. Miren ese de ahí. Uh, uh. Está tranquilazo ese. No, no, no. Tranquilazo. Se come las patas. No, no. Qué locura. Pará, flaco. Bueno. Acá estamos con esto que no funciona. Y entrando en esto. Miren lo que es. O sea, todo verde. Es increíble. Lo que me llama la atención que había visto en internet sobre todo. Que estaba lleno de gente. ¿Qué quiere decir eso? Que vinimos temprano y por lo tanto nos gozamos porque está vacío. Porque dice, o sea, todos los videos que he visto está lleno de gente acá. Sobre todo el área central. Lleno de monos todos atormentados. Y acá estamos como muy tranquilos. Miren acá. Acá es la entrada al Holy Spring Temple. O sea, el templo santo de la primavera. Algo así. O el templo divino en la primavera. Y tiene como estas entraditas acá. Los mapas. Acá me corrigió y es sagrado. Claramente era la palabra que no estaba encontrando. Guau. Miren esas raíces ahí. De estos árboles. Rarísimo. Ya habíamos visto en la calle unos árboles con justamente como unos pelos así. Que deben ser los principios de las raíces. Que buscan el piso pero nunca llegan porque hay ruta. Estos son los pelitos que decía. Como que tienen. O sea, son ramitas que va desprendiendo el árbol de allá arriba. Y claramente asumo porque no tengo ni idea que eso se da en forma de la raíz cuando toca el piso. Así que salen las raíces desde arriba del árbol. Una locura. No sé cómo se llama. No sé si es de manglar o algo de eso. Tendría que averiguar mejor. Bueno, como dije antes, esto fue hecho en el siglo XIV presuntamente por la dinastía Pechen. Que habitaba acá en esta área, asumo. Porque si no, si habitaba en otra área no lo pude hacer. Qué locura. Igual miren estos monos. Ah, muy chill. Esto es como pasar por la esquina de tu barrio, viste. Le tenés que mirar, saludar. Y si te roban, comiste. Y si no, un día más sobreviviendo en esta tierra. Miren, acá hay información sobre el cartel. Solo se puede entrar con la ropa de rezo. Así que lo vamos a ver desde acá. Acá. Una ofrenda. Por ejemplo, que también acá hay. Esto es todo parte del templo anteriores. Están los peces ahí. Ofrendas que hablamos. Ojo no te arriesgales. Voy a tratar. Es más importante el video que yo. Mirá lo que es esto. Esta iguana o lagartija, no sé qué. Una locura. Y acá hay otra vista de las raíces esas y al río. Tremendo. Bueno, este es el templo principal. Miren lo que es enorme. Con otro árbol enorme. Y esto es tatuaje ahí. Miren la puerta del main temple de acá. Tremendo. Es que no sé si en video se puede llegar a apreciar lo grande que es este templo. Sobre todo la entrada a las pequeñas estatuillas que hay acá que voy a mostrar ahora. Es enorme, de verdad. Y son bastante copadas las estatuas. Miren esto. Por ejemplo este. Que no sabés ir al baño. Puede ser un... Vive de 13 años. Perfectamente. Y miren todas las cantidades de estatuillas con distintos animales. Distintas posiciones. Increíble. Monos. Personas. De todo, de todo. Perros. Acá está este que está un poquito más grande que... Se separa de mano de una. Me lo vea medio... Atrevido. Guardo que lo blanco. Parece que este templo es para la diosa Shiva. Esa diosa que aparece con varios brazos. Es típico hundista que es parte de la Santa Trinidad. Y quiere... Es la diosa de la bondad. Y esas cosas. Y como vemos acá. En pleno acto. Todos rompiendo las reglas básicas. Las muy básicas. Pero bueno, en todos lados. Así, ¿no? Esa era obvidente que iba a suceder. En un estado chiquito. ¿Sabés cómo te pica la madre? Te muerde. Todavía están controlados de la rabia, pero... Son cosas que pasan. En todos lados. Siempre hay uno que dice... ¡Ah, voy a tocar el bebé! El bebé, el bebé monito. Y le comen la mano. Ah, no sé si le comen la mano, pero... Realmente... ¿Qué te cambia tocar el mono? A dejar en paz. Ven acá también hay una especie de anfiteatro. No sé si sea para un show de monos o qué onda. Pero... Está llenito también. Bueno... Precioso. Bueno, eso... A todo el mundo le parece graciosísimo. Pero es un poco lamentable, ¿no? Que un mono esté jugando con una lata ahí. Digo, están en toda la ciudad. Se comen la basura. Es así. Conviven con las personas porque no tienen otra. Pero que justo en este parque que lo tienen recuidado... Tiene una lata en aerosuola ahí toda antigua. Está de menos. Pero bueno, tampoco podemos nadarle a nuestra estupidez. Se está gozando también. Se está re gozando, ¿eh? Bueno, en este espacio tenemos unos monos que... Ahí les dejo los carteles, si quieren después lo traducen. Pero que están o ciegos o sobre todo por veneno de serpiente... O que le tuvieron que cortar a alguna extremidad. Para lo que les pasó. Y... Nada, viven acá adentro. Los cuatro. Y como ven, hay otros monos alrededor. Pero... Como que los dejan acá. Para que puedan sobrevivir. Por lo menos le dan comida y esas cosas. Bueno, estuvimos viendo ahí. Y parece que hay seis grupos. De monos. Y cada zona del parque. Está habitada por uno de los grupos. Entre los grupos parece que está. O sea, conviven pero no... No está todo legal. Básicamente, cada zona está habitada por un grupo de monos. Y bueno, nada. Es bastante interesante. Como conviven acá. Pero también está reinfluenciado por nosotros. Y eso también me parece que es un quilombo. Que está. Bueno, es lo que hay, ¿no? A veces... Esto ya está desde el siglo XIV. Así que imagínate. Claramente, como todo... Todas las manadas. Cada grupo tiene un jefe. O un alfa, digamos. Y bueno, en esa jaula que vimos. Vimos uno que estaba cieguito. Era el jefe de uno de los grupos. Que le picó una serpiente y quedó ciego. Había tres de los cuatro que están ahí. Era por veneno de serpiente. Que quedaron ciegos. Y no los pudieron rescatar la visión. Y la otra le faltaba una pierna y no podía... Una mano y no podía sobrevivir. La verdad que después de un rato acá... El calor que hace. No se hace una idea el calor que hace. Me estoy realmente derritiendo. Pasé a mojarme la cara porque si no, no va más. Aparte que hace calor en el medio de la selva. Es mucho peor. Porque esto es como una especie de selva, creo. Pero realmente... Uf, no se puede. No se puede. Y como en el hotel que llegamos hoy... Todavía no estaba en la habitación. Me tuve que traer la mochila grande con un montón de cosas. No la grande grande, sino una mochila mediana que tengo. Con cosas pesadas. Y me la estoy teniendo que bancar. Así que nada. Si vienen acá. Por favor. Mínimo. Dejen las cosas en el hotel. Y traigan una mochilita con una botella de agua nomás. Bueno. Como ven. Acá. Me pisan. Se terminó el Monkey Forest. Que no les dije, pero nos salió... 80.000 rupias cada uno. Que son aproximadamente... 5 dólares por ahí. La verdad es que vale la pena, obviamente. Todos los gastos suman, pero... Ah, es uno de los principales lugares a ir acá en Ubud. Y ahora nos encargamos... Nos estamos encargando de ir a otros templos o palacios por acá en la zona. Nos agarró la lluvia, pero lamentablemente es el único día que tenemos acá en Ubud. Porque nuestro itinerario está un poco ajustado con otros países. Así que nada. Iremos bajo lluvia con esto acá. No somos azúcar. Y nada. Acá estamos. Bueno, estamos acá en uno de los... En el palacio. Es un palacio esto, ¿no, gorda? Y claramente hicimos la gran uruguaya. En una puerta estaban cobrando ahí unos manes. Justo Milis entró un vlog y le dijeron que... Y le decían que habían entrado de mañana gratis y de tarde les cobraban. Entonces entré por la puerta del costado. Que claramente no me cobró nadie. Y acá estamos. El que paga es un gil. Miren lo que es precioso. No tiene sentido esto. Yo estoy como sorprendido por absolutamente todo. Pero permítame sorprenderme que viajé de no sé cuántos miles de kilómetros para este shock, digamos. Miren ahí abajo del techo. Son como unas... No sé cómo explicarlo bien. No sé si se ve algo de ahí. Pero seguro es para algunas ceremonias. También vi que en la puerta hay unos festivales como de... De música y no sé cuánto. O sea de 100.000 rupias. Que son como 8 dólares. No. Como 7 dólares por ahí. 6. En todos lados tienen como estas estatuitas. Pero están bastante buenas. De piedra tallada ahí. Es bastante impresionante. Y ahí tenemos por ejemplo como dos tronos. Que será para algún anfitrión o para alguna cosa ceremonial. Que seguramente si tendríamos guía me lo explicarían. Pero como no hay plata no me lo explica nadie. Y lo estamos averiguando por internet nosotros. Como ven para aquel lado. Acá hay como las puertas cerradas. Es así el templo ¿no? Es mucho más grande. El palacio perdón. Es muchísimo más grande. Pero claramente por ahí no se puede pasar. Así que no lo descubriremos nunca. Acabo de descubrir que son estos asientos. Porque hay otro tour acá a lo del costado. Y le escuché de rebote. Le escuché guía que es. Claramente si es un palacio. Es para cargar a los dos reyes. No sé como no se me ocurrió antes. Que pudimos averiguar. Que actualmente en este palacio. Vive la familia real de Ubud. No sabía ni que existía realeza. En distintas partes de Indonesia. Sabía que existía. Pero pensé que era un rey de todo. Así que creo que cuando llega el hotel. Me voy a averiguar un poquito más de esto. Como funciona el sistema feudal de acá. Bueno, justo se puso a llover y nos pusimos abajo del techito. Se me puso a averiguar un poco más. Parece que hay realeza acá. Sultanatos sobre todo. Después de cuando vayamos a Yogyakarta. Explicaremos mucho mejor sobre los estados preislámicos. Pero nada. Los estados islámicos. La verdad es que tuvieron bastantes sultanatos por acá. Mientras se fue expandiendo. Se fue mezclando básicamente con total naturalidad. Y bueno, ya ahora quedan como los últimos vestigios de varios sultanos que van ideando de generación en generación. Que tienen un control sobre una cierta parte. Pero hace unos años el país dejó de ser federal y ahora es una república. Por lo tanto, en realidad su influencia a nivel nacional no es tan grande. Anteriormente sí lo era. Los países federales por lo general suceden esas cosas. Que las provincias de los estados que pertenecen al mismo tienen bastante poder y autonomía sobre su región. Pero está. Ahora como pasa es una república. En realidad es el gobierno nacional que delega determinados municipios y estados. Pero que tienen mucho más incidencia. ¿Ven? Esto es al principio del video que les dije que había gente parada en la puerta que te quería cobrar. Estos son los giles. O capaz que están vendiendo entradas para el festival de hoy. Que es jueves. Y hoy jueves está esos rezos o no sé ceremonia que hacen acá. Capaz que están vendiendo para eso y yo los estoy jugando. Pero bueno, por la duda me metí por la otra puerta. Algo muy interesante es esto. Miren el piso. Tiene como inscripciones, ¿no? Desde allá decían del 2003. Acá estas son del 2009. Está buenísimo, ¿no? Porque no sé si cada familia o quien lo hace. Esa es una talana. Capaz que hay turistas. Y nada, como que queda la marca ahí registrada. Está buenazo. Y recién venía del... Marca registrada de hace mucho tiempo. Pero acá tenemos del 85. 85. Recién venía del 79. Como que... Está, empezar esto debe ser una tranza. Porque hay que empezar de cero. Pero después pasa el tiempo y queda como bastante bueno. Y la verdad que es un lindo paseíto para ver. A todo esto, en realidad, nosotros estamos yendo a lo que igual es más cerca de Wood. Existen muchísimos templos a la redonda. Que dicen que están buenísimos. Y vi las fotos y me parecen espectaculares. Que si alquilás una moto, lo haces por el día. Puedes hacerlos todos en un día. Y eso nos hace fácilmente. Nosotros porque nos quedamos un día solo. Y la realidad es que después vamos a un lugar que hay templos mucho más grandes. Que fue capital de, digamos, de un imperio. De dos, creo. Entonces, como que en realidad ver templitos... No, no. Preferimos hacer otro tipo de cosas. Otro paseo. Que vamos a hacer ahora. Que ahora lo van a ver. Que andar yendo a varios templos. Porque ya vamos a ir a dos que van a estar tremendos. Y está. Como que dejamos nuestra energía de templos ahí. Lo bueno es que tenemos acá un caminito un poco empinado, nada más. Si sobrevivís, lo vemos. Bueno. A esto vinimos, papá. A que me atropelle los dos niños. Y nosotros no nos animamos. A esto vinimos. Miren lo que es esto. Esto es arroz. Ven, como que son pequeñas estancias que todas plantan arroz. Claramente existen en casi todo Asia, ¿no? Pero era nuestra oportunidad de verla porque no tenemos ningún paseo que incluya esto a nuestro itinerario. Acá está el agua, que asumo que necesitarán bastante agua. Son como escalonados. Pero están como acá al lado nuestro, ¿vieron? Bah, ahí. Está como acá al ladito. Y son como grandes estancias. Las casas, la verdad, que bastante lindas. Así que se ve que esta gente se dedica a vender como sea el arroz. En pequeñas plantaciones. Esta parte está menos crecida. ¿Sabés la vibra que me da? Me da vibra tipo... ...película de la era colonial en el medio de Centroamérica. Tipo casitas rechetas así. Falta la gente laburando de la tierra ahí. Y sería tal cual. Esa es la vibra que me da. Bueno, básicamente era eso. Cortito. En realidad se puede seguir caminando, pero... Yo estoy un poco vago. Íbamos a ir a otro lugar. Pero básicamente era eso. Plantaciones de arroz. O sea, vistosas están buenas porque son todas simétricas, ¿no? Bueno, todas las plantaciones son medio parecidas. Pero... Nada. Yo que sé. Algo más para ver. Que eso está bueno. Miren. Estamos en una librería. Porque entré de curioso. Todos los libros en inglés. O sea... Quiere decir que le venden los libros de los que van a leer a la playa. Es increíble. O sea, en ese sentido. Porque no hay uno solo. En... En indonesio. Así que tal. Típico, ¿no? Turipo. Vamos a comer esto. Viúblablab. Que es banana. Banana con ron y helado. La foto nada que ver a lo que me sirvieron, ¿eh? Me re cagaron. Y ya va. Bueno, acá terminando estamos en el hotelcito que... Chiquitito acá. Que alquilamos para venir este día de New Wood. Ya nos vamos en un ratito. Es más, en tres horas tenemos que hacer el check-out. Y sale el bondi hasta Surabaya. Que es una ciudad que está a 15 horas. Así que tenemos trayecto. Pero nada. La verdad es que este paseíto acá estuvo re lindo. Este... Fue un solo día. Capaz que si vienen con más tiempo y solo viene a Indonesia vengan más. Capaz que dos. O tres. Hay un montón de cosas que nosotros dejamos de hacer. Por ejemplo, hay varios templos cerca de acá. Que con una motito la pueden ir a recorrer en todo el día. Nosotros decidimos que no. Por el simple hecho de que vamos a Yogyakarta. Y Yogyakarta tiene muchísimos templos más grandes. Entonces, como que ya íbamos a ver muchos templos. Y nos vale la pena ver algún día más acá para perdermos allá, ¿no? Y nada. La verdad es que la extracción principal que es el Monkey Forest está increíble. O sea, nosotros que venimos de Uruguay que no hay monos. Es algo como extrañísimo. Están ahí. Hay un montón. Ves templos del siglo XIV también. Y como la ciudad, ¿no? Se fue comiendo todo. Y quedó ese espacio donde hoy pueden habitar esos monos. Y nada. Sobre todo la combinación con los templos, ¿no? Así que nada. Ud. Tremendo. Tremendo paseo. El centro hermoso también. Tiene el Palacio Real de acá de Ud. Así. Imperial, perdón. Real, no me acuerdo. Realmente. Así que nada. La verdad es que muy lindo todo. Nos quedamos con una experiencia súper satisfactoria. Y bueno. Y nos vemos en el próximo video sobre Indonesia. Chau.